¡Vegas lo cerrado! Buenas tardes, doctora Polo. Yo estoy acá demandando a Chelsea porque es una parecida en mi vida. Yo exijo una orden de alejamiento porque está tentando contra el estado físico y emocional de mi niña de tres años y el mío. Pero es una persona que apareció así de la nada. Sí, doctor. O sea, que tú no la conoces. Yo no la... Apenas la estoy conociendo ahorita. Bueno, pues a ver, explícame los hechos. Ok, le explico, doctora. Esta chica apareció hace tres meses en mi vida. Resulta que yo me la encontraba a ella. Yo iba al parque, me la encontraba. Iba al supermercado, yo me la encontraba. Me perseguía a mi hija y a mí. Resulta que un día, ya yo estaba desesperada porque yo no sabía quién era ella. La enfrenté y le dije, mira, ¿por qué tú me estás persiguiendo? No te conozco, ¿de dónde eres tú? Resulta que ella me dice que yo a ella le debo un dinero, doctora. Yo no la conocía a ella. Apenas era una recién aparecida en mi vida. Pero ahora ya sé quién es, doctora. Resulta que hace cuatro meses mi esposo falleció. Mi esposo era un bombero, trabajó 11 años en el departamento de bomberos. Después él se alistó como un bombero voluntario. Era una persona totalmente entregada, doctora. Acá le traigo los certificados, si me deja dárselos. ¿Cómo no? Los certificados que le dieron en reconocimiento a su buena labor. Soy mentira, doctora. Porque lo único que él quería, doctora, era siempre proteger al prójimo, salvarlo. Eso a él le hacía feliz. Resulta, doctora. Pero aquí hay un reporte de periódico que dice, este es un reconocimiento a Daniel Figueroa, uno de los bomberos voluntarios que participó en el rescate de víctimas del desafortunado incendio. Figueroa logró rescatar cerca de 122 personas atrapadas en los pisos altos del edificio y controlar en tan solo cuatro horas el voraje incendio. En más de cuatro ocasiones Figueroa se ha enfrentado a situaciones de mucho riesgo, como las inundaciones de hace dos años en Georgia, en el cual logró rescatar a 55 personas en una sola tarde, y los imparables incendios de California, en el que el grupo de Figueroa trabajó sin parar por cerca de tres semanas, sacando de peligro a 400 familias. Sí, doctora. Hace cuatro meses, doctora, mi hija empezó a presentar una fiebre. No sabíamos cómo bajársela. Le digo, por favor, anda a la farmacia, busca algún medicamento para poderle dar a la niña. Bueno, él se fue, doctora, pasó media hora y él no llegaba. Yo lo llamo, mi amor, ¿dónde estás? La niña todavía tiene la fiebre muy alta, vente. No, mi amor, es que se me presentó un inconveniente. Estoy ayudando a sacar unas personas de un hotel de cerca de la farmacia que se está incendiando. Pero, ¿cómo así? Si hoy es tu día de vacación, vente para acá, por favor, que estamos con la niña con fiebre. Resuelve tú, resuelve por ahora tú, que yo dentro de un rato llego a la casa. Yo las amo. Chao. Sus últimas palabras, doctora, conmigo. Pasa una hora, yo lo llamo, no me contestaba nada, lo empiezo a llamar, nada. Yo dije, bueno, ahora dentro de un rato llega a la casa. Dos horas y media, doctora, me llamaron. Me llamó su mejor amigo para darme la noticia de que mi esposo en ese incendio falleció. Por querer ayudar a las personas, mi esposo murió. Se le derrumbó un techo, se le desplomó y mi esposo murió inmediatamente, doctora. El sufrimiento que yo llevo durante estos cuatro meses no se lo puede imaginar. He sido el soporte de mi hija. Tengo que estar fuerte para ella, doctora. Sus colegas y la comunidad, como él era una persona tan ejemplar, voluntariosa, mejor dicho, entregado, doctora. ¿Ya han ayudado? Y se abrieron una página para donaciones. Y recaudaron en esa página 100 mil dólares, doctora. ¿De esos 100 mil dólares? No, no le pertenece nada, doctora. Esas donaciones las hicieron para mí por ser la viuda del bombero que murió ayudando, bombero voluntario que murió ahí. Pero entonces, ¿y ella qué pinta en todo ahí? Doctora, aquí entra ella. Me exige 20 mil dólares de esos 100 mil. Cuando ella se enteró que me dieron esos 100 mil, me exigió 20 mil dólares. Porque resulta, doctora, que su hermanita de 12 años estaba presente en el hotel. Y entonces ella dice que por culpa de mi esposo, que era bombero, que se encargaba de ayudar a las personas, mi esposo impidió de que su hermanita sufriera quemaduras de tercer grado en el brazo y en la pierna. Entonces, que ahora ella dice que por culpa de mi esposo, que impidió que su hermanita se salvara, yo le tengo que dar a ella 20 mil dólares. Es algo absurdo, doctora. Y no es algo absurdo, doctora. Es algo absurdo. Entonces, yo lo único que exijo, doctora, es que ella me deje vivir tranquila mi duelo, que me deje tranquila con mi hija. Eso es lo único que yo exijo. Ya te entendí. Una orden de alejamiento. Ahora explícame tú. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Doctora, yo le voy a dar mis razones por las cuales yo no me puedo alejar de esta mujer y le exijo la suma de 20 mil dólares por daño y perjuicio, doctora. A ver. Déjeme, yo le explico, doctora. Hace un año yo vivía en California con mi hermanita de 11 años y mi mamá. Mi mamá era una drogadicta, doctora, una prostituta. Ella nos dejaba a nosotros aguantando hambre, doctora. Yo no podía permitir esto y que mi hermana pasara por todas estas situaciones y todo este sufrimiento. Al yo cumplir los 18 años, doctora, con un amigo de mi colegio, él me presta un dinero, decido venirme para la Florida con mi hermanita. Duré más o menos tres, de tres a cuatro semanas viviendo de hotel en hotel. Se me acabó el dinero, doctora. No encontraba trabajo, no encontraba a quién cuidara a mi hermanita, doctora. De repente, un día, conozco a una señora llamada Marta. Doctora, pensé yo que ella era un ángel. Dije, Dios mío, me llegó un ángel, me va a proteger a mí, a mi hermana, lo que yo busco un trabajo y sustento mi vida y la de ella, doctora. Me ofreció su casa. Duré más o menos tres semanas en la casa de ella con mi hermana. Cuando esta mujer de repente me dice, doctora, yo no sabía que me estaba metiendo en la boca del lobo, doctora. Me dice, usted tiene que trabajar para mí. Y usted tiene que pagarme las tres semanas que ella va viviendo acá con su hermana. Si no, a su hermana le va a pasar algo, doctora. Ella me amenazó, me vi obligada, doctora, en vender mi cuerpo y acostarme con hombres por mi hermana, por proteger su vida y su integridad, doctora. Ella habló conmigo e hicimos un trato. Que yo iba a trabajar y iba a pagar y iba a sustentar la deuda por haberme yo quedado con ella y ella darme comida y un techo, pero que a mi hermana no me la tocaran, doctora. Ese fue el trato que yo hice con ella. Ella me dijo que sí, doctora. Ese fue el trato que hicimos las dos. De repente, un día, doctora, yo estoy trabajando en lo que esta tipa me puso a hacer, acostarme con hombres, tener sexo con hombres que yo ni siquiera conocía y yo no quería hacer eso, doctora. Coja a esta mujer por los pelos, doctora, esa perra de mierda, porque eso es una atrevida, doctora, una abusiva, porque ella no tenía por qué meterse con mi hermana. Ella me prometió que mi hermana iba a estar bien, doctora. Le dije, ¿qué hiciste con mi hermana? ¿La vendiste? ¿Dónde está mi hermana, doctora? En el forcejeo, en el peleo, en los golpes y todo. Ella me dice, sí, la vendí, doctora. Me dice esta mujer esto, yo me volví loca, doctora. Yo no sabía qué hacer, no sabía dónde estaba mi hermana. Y me dice esta desgracia que ella la había vendido a un tipo y que ese tipo la había llevado al hotel donde muchas veces a mí me habían llevado a acostarme con hombres, doctora. Salí corriendo desesperada de este hotel, doctora. Cuando yo llegué a este hotel, me veo con bomberos, policías, el fuego, de todo. Doctora, yo no pude entrar por la parte de adelante, doctora. Como pude, me metí por la parte de atrás buscando a mi hermana, doctora. Pasé el primer piso, pasé el segundo piso, el tercero. Doctora, cuando yo llego al cuarto piso en la esquina, veo un hombre saliendo y diciendo, soy bombero, aquí no puede haber nadie, salgase, este edificio se va a desplomar. Salga, salga. Doctora, yo escucho la voz de mi hermana. Auxilio, aquí estoy, ven aquí, ayúdame, doctora. Le digo a él, escuchen, ella es mi hermana, por favor, déjeme pasar. El tipo no me dejó pasar, doctora, que aquí no hay nadie. Yo no escucho, se escucha a mi hermana. Ella es mi hermana, por favor, déjeme entrar. Mi hermana está allá, déjeme pasar. El tipo no me dejó pasar, doctora. El tipo me dio un golpe en el estómago, doctora. Me sacó prácticamente a patadas diciendo que él me estaba salvando mi vida. Pero, doctora, si no hubiera sido, doctora, doctora, es un desgraciado el marido de ella. Bueno, ¿qué pasó con tu hermana? Doctora, a mí me sacaron, doctora, yo les pedí auxilio a los bomberos que sacaron a mi hermana. Mi hermana la sacaron como media hora después, se la llevaron para el hospital, doctora. Allí estuve en cuidados intensivos porque ella se quemó las piernas, los brazos y una oreja, doctora. Ella estuvo en cuidados intensivos, doctora. Pero está viva. Ella está viva, sí, doctora, y está en el hospital, doctora. Yo necesito la ayuda de esta mujer porque por culpa del marido de ella, mi hermana sufrió esos daños, doctora. ¿Qué culpa tiene? ¿Qué cosa se murió en eso? Ni siquiera hables. Doctora, por favor, yo necesito que usted me escuche, doctora. Yo te estoy escuchando. Mi hermana, cuando se levanta inconscientemente... ¿Para qué necesita los 20 mil dólares? Doctora, yo no tengo dónde ir, no tengo plata, no tengo un trabajo, no tengo cómo sustentar, no tengo dónde llevarla. Mi hermana está mal, doctora. Tiene quemadas en sus brazos, en su oreja, doctora. Cuando mi hermana ya se recupera y me empieza a contar, doctora, a ella. En este, donde ella estaba encerrada, que era un cuarto, donde yo alcancé a escuchar a que este desgraciado no me dejó pasar para ayudarla, doctora. Ya me cuenta que allí habían dos hombres, doctora, que abusaron de ella, doctora. ¿Le puedo mostrar esto, doctora? Bueno, los clientes, aquí la mujer la vendió, ¿no? Sí, doctora, ella la vendió, doctora, pero... ¿Quién tiene testigos, doctora? No es justo porque por culpa de ese desgraciado yo iba a poder salvar a mi hermana en quemaduras. En este edificio... Pasemos al testigo de la demanda. Ese fue el hotel donde murió mi esposo, doctora. Bienveneció, lo tiene, doctora. Protegiendo a los demás. Falleció y rescató a 20 personas para que ella venga a decir que fue por culpa de mi esposo. Ok, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Claudia. Claudia. Yo conozco a ella por... Ah, ¿la conocías a ella? Sí. Yo era amiga de ella, las dos trabajábamos para Marta. Marta nunca nos obligó a trabajar para ella. Es mentira, doctora. Marta nunca nos obligó, nosotros trabajábamos voluntariamente. Ella sí me obligó, doctora, me había obligada, doctora. Un momentito. Porque a ella le encanta el dinero fácil. ¿A ti no te encanta también? Como sea, como sea el dinero fácil. So, ella chantajeaba a los hombres casados con los que ella se acostaba para ganar más dinero todavía. So, no me extrañaría que ella misma haya vendido a su propia hermana. No te metas con mi hermana. Con mi hermana no se mete, doctora. Se lo juro con mi vida. Pero la verdad, Marta no está aquí hoy, ¿no? Con mi hermana no se meten. No es justo. Ya, perfecto. ¿Tú sigues trabajando con Marta? Sí. Perfecto. Ok. Testigo de producción, Roberto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Carolina. ¿Usted es Carolina? Sí. Ok. Yo era manager del hotel donde ocurrió el incendio. Ok. No tenía ni idea de las cosas horribles que estaban pasando. Pero tengo evidencia de algo muy grave que pasó ese día y lo tiene producción. ¿El dios del fuego? Sí. Veamos, señor director. Mi hermanita tratando de salir. Bueno, pero ya veo que tu hermana como que tenía acceso para escaparse del hotel. Doctora, pero mira, ahí alguien está entrando, doctora. Ese debe haber sido, me imagino, que el cliente, ¿no? Doctora, ese es mal parido, es el marido de esta. Ese es el bombero, doctora, que yo me encontré. Ese ahí en la esquina, doctora. No, no puede ser. Doctora, no, ese fue él, ese fue él, fue él, doctora. No puede ser, doctora, no puede ser. Es que hacía ahí, doctora, con mi hermana. Mi esposo era un bombero que se dedicaba a salvar vidas, doctora. Un voluntario, más nada. Pero era un pedófilo también. Desgraciado, doctora. Ahora, doctora, está mentiendo, doctora, el dolor, el sufrimiento y por qué yo necesito... Aparentemente, él estaba en ese cuarto con la niña. Ahí se percata que hay un fuego en el hotel. Sale. Y entonces tiene la llamada contigo. Yo lo estaba esperando en la casa para las medicinas, doctora. O sea, que él posiblemente dilató el rescate de esa niña... Claro que sí, doctora. ...para que esa niña no lo delatara. Le escuchaba que ella pedía auxilio, doctora. Ella estaba amenazada, ella, el marido de Marta la amenazó, doctora. Que si ella salía, a mí me mataban, doctora. Un desgraciado. Yo no hubiera podido evitar que él la hubiera violado, pero por lo menos sí que no se hubiera quemada, doctora. La cita que dije al principio del caso hace todo el sentido del mundo. Un instante para crear un héroe, pero una vida entera para criar a un buen hombre. Lo primero que tenemos que decir es lo siguiente. No todos los bomberos son como este. Me da mucha lástima con ella porque aparentemente estuvo casada con un extraño toda su vida y ni cuenta se dio. Eso pasa muchísimo. Uno nunca llega a conocer bien a su pareja hasta que te divorcias. El día del divorcio es el día que tú realmente conoces a la persona con quien estuviste casado. Y depende de cómo se comporte. Número dos, sigue la cuenta esa bancaria que tú tienes. Fueron unas donaciones que me hicieron a mí. Doctora, merezco. Y al final tú no tienes la culpa... No tengo la culpa. ...de que él era un degenerado. Eso no cabe duda. Pero fíjate. Ella, con la información que ahora salió a relucir, sin duda alguna puede demandarte, como la viuda del hombre, aunque felizmente... La doctora Alicia Sierra que pase, antes de yo seguirme enredando entre la pata de los caballos, porque yo quiero aplicar la justicia mía ya. ¡Bum! La mía. La pueden demandar a ella, ella formalmente demandarla, después de esta evidencia que salió a relucir. Claro que sí, y lo siento decirlo, pero ella es como una doble víctima, lo estaba hablando atrás, porque el señor recibió beneficios de muerte como bombero voluntario por los actos que hizo. Ahora que salió esta información, esos beneficios se van a aludar, ella no va a ser beneficiaria ya de esos beneficios. Y ahora, sí, la corte, si usted decide quitarle los beneficios al dinero que ella reclutó con estas donaciones, queda sin nada después de la muerte del señor, aunque ella no tenía nada que ver. Ah, pobre, ¿verdad? Pero sí, la puede demandar y... Pero yo creo que en este momento mi decisión va a ser una para limitar los daños de ella. Porque de verdad, para mí la víctima más grande aquí es ella, es ella, que estaba casada con un pedófilo que se hacía pasar por el bueno, que al final hizo buenas cosas porque ayudó a mucha gente, pero era un cochino, perverso. Entonces yo creo que yo voy a cerrar este capítulo para que ellas cada cual puedan tomar su camino y no se tengan que ver y no se tengan que molestar más. Ella está pidiéndole 20 mil dólares. No me parece tan... A mí no me parece exagerado. Doctora, ¿cómo no? Doctora, ¿por qué ahora estamos sobreviviendo mi bebé y yo? Yo entiendo. Pero ella pudiera sacarte muchísimo más que eso. Ella se pudiera quedar con tu cuenta entera de 100 mil dólares posiblemente, si esto va a un juicio y un jurado vea esta evidencia que hemos visto aquí hoy. Paganle los 20 mil dólares. Y tú no la molestes más. No la molesto más, doctora. Yo solamente necesito sacar a mi hermana del hospital y ya. Paganle los 20 mil dólares lo antes posible. Yo te voy a dar 30 días, pero págaselo lo antes posible para que te quites esto de arriba y puedas continuar tu vida. Te vas a necesitar ayudas. Muchísimas gracias. Esa es la decisión. ¿Está bien? Está bien, doctora. He dicho. Caso cerrado. Doctora, yo estoy demandando a mi esposa Bárbara. Es la madre de mi hijo Alejandro, que tiene 15 años. Ok. La estoy demandando a ella porque, doctora, ocurrió un incidente con mi hijo. El niño fue violado, doctora. Y yo le estoy pidiendo a Bárbara que, por favor, le dé un tiempo a mi niño Alejandro para que se vaya a vivir con mi madre. Y si tú eres el padre, ¿por qué me estás pidiendo que el niño vaya a vivir con tu mamá y no contigo, que eres el padre? Lógico, doctora. Yo, lo más que quisiera yo es que mi hijo estuviera en este momento conmigo. Pero mi hijo no puede estar conmigo, doctora. ¿Por qué? Yo estoy en este momento en probatoria. Ah. Hace cuestión de cinco meses atrás, unos amigos me cogieron en un, o sea, me dijeron, vamos a un party. Yo no consumo droga. En aquel momento yo, pues bueno, tomé un poco de la droga que estaban dando allí. Cocaína, porque hiciste así. Oh, correcto. Ok. Había coca, había moli, había varias cosas. Bueno, ok, al final no me tienes que dar tantos detalles. ¿Cumpliste lo que cumpliste? ¿Cumpliste prisión? En este momento estoy bajo la supervisión, o sea... ¿Cumpliste prisión, sí o no? No, doctora. No tuviste que cumplir prisión, sino que está bajo probatoria. ¿Y eso te prohíbe tener a ti y a tu hijo? No me lo prohíbe, no me prohíbe verlo, pero me prohíbe tenerlo, doctora. Me pusieron una restricción. Ok, te pusieron esa restricción, o sea que no puedes tener tú la custodia del niño. No puedo. Entonces tu solución es darle al niño a tu mamá. Es correcto. Ok, porque lo violaron. ¿Quién lo violó, un hombre o una mujer? Lo violó una mujer, doctora. Ok. Una mujer que tiene 25 años de edad. Que tiene 25 y él tiene 14. Él tiene 15 años. Él tiene 15 años. Ok. Y fue una... Cuéntame cómo fue lo de la violación. Ya le explico, doctora. El niño tiene desde hace muchos años un amigo del colegio que se llama Carlito. El niño le pidió a mi hijo ir a la casa a hacer el party de sus 15 años, porque en la casa de Carlito, créeme, que no hay condiciones. Invitaron a los compañeros de su aula, jovencitos como él, 14, 15 años todos, pero Yusimi, que es la muchacha que violó a mi hijo, invitó a personas de su edad, incluso mayores que ella, trajeron bebidas alcohólicas, doctora. Trajeron bebidas alcohólicas, también trajeron droga. Trajeron cocaína, trajeron moli. Y la situación se fue... ¿Se fue de manos? Se fue de manos. Los niños se asustaron. Uno se lo comentaron a mi hijo. Mi hijo no sabía qué hacer. Y empezó a decir que ya su madre estaba por llegar. Y fue cuando entonces Yusimi le dijo, tranquilo, yo voy a controlar la situación, relájate. Le entregó una cola, hasta lo que se recuerda, mi hijo era una cola lo que él traía. Pero al parecer le puso en la cola droga, doctora. Porque mi hijo se empezó a sentir mareado. Era droga. Y le puso también moli, porque dice él que se sentía excitado. Que ella lo estaba tocando, que lo estaba abrazando. Dice que era algo inusual como era ella con él antes. Porque lo veía, él la ve como una hermana. Claro. Ya, lo que pasó después fue que ella lo llevó hasta el cuarto del niño. Y ahí ella lo acostó a la cama. Y cuando le baja los pantalones, el niño se rehúsa. Y le dice que no, que qué va a hacer. Y ella le dice, si te vuelves a rehúsar, yo voy a bajar allá abajo y le voy a decir a todos los que están allá abajo que tú eres y que no te gustan las mujeres. Y tú vas a ver cómo tú vas a salir de aquí. Entonces el chiquito naturalmente accedió. Lo presionó. Accedió, doctora, en contra de su voluntad. Se quedó porque él es hombre. Usted sabe, lo abochornó y bajo la influencia de toda esa droga que también tenía. Pero no solo hizo eso, doctora. Ella se quitó el ajustador, lo amarró a la parte de atrás de la cama y ahí abusó de él físicamente. Ok. Ella cogió un condón también y lo rompió. Bueno, o sea, lo violó con protección y todo. Pero, doctora, le puse un condón también en el pene. Sí, claro. Le amarró el condón para que la sangre fluyera hasta arriba y eso que aquello estuviera bien parado. Ah, lo amarró. O sea, que ella estaba dándole la lección completa. Correcto. En aquel momento, doctora, bueno, usted sabe después todo lo que puede suceder, pero por conocimiento que tengo incluso de la policía y los médicos que después atendieron al niño, ella le dio a tomar una píldora de... Una píldora de... ¿También? Correcto. Después de los análisis se comprobó de que el niño... Catastrófico, doctora. Que eso fue catastrófico lo que hemos pasado. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después? Ok, entonces, ¿qué pasó después? O sea, el niño, cuando vio aquello, que el niño se mira, estaba ensangrentado y se desmayó. La hija esta de mala madre parece que lo vio así en ese estado y se fue. Lo dejó ahí tirado en la cama lleno de sangre. Que yo digo que si no es porque su mamá es enfermera y llega al momento o tiempo después, mi hijo, yo no sé lo que le hubiera pasado en estos momentos, doctora. Ella se lo encontró en la cama, así ensangrentado, y fue cuando ella, entonces, llama al requio y llama a la policía. ¿A la policía? Es aquí donde entra la catástrofe que se nos ha venido encima. ¿Por qué? Porque el niño está haciéndole rechazo, va para la doctora, dice que su madre es la que tiene la culpa. Yo le voy a decir... Espera, espera, espérate, ¿la culpa de qué? ¿Por qué le llamó a la policía? ¿Arrestaron a la... a la vecina esa? Es que el niño quería que yo me callara la boca para que nadie sepa lo que a ella pasó. Porque, doctora, a los niños del barrio le hacen bullying. El niño después, una semana después, después del tratamiento, fue a la escuela y regresó avergonzado. Le dijeron que era pájaro, que no le gustaban las mujeres, que tenía que haberle aprovechado a la mejor mujer del barrio. Otra cosa, doctora, pregúntale lo que sucedió hace cuatro días. Dile, Bárbara, se apareció en mi casa, doctora, se escapó. Ah, ok, ok. Pero todo esto está aquí porque el niño se le escapa, no le hace caso a la mamá. Y tú lo que vienes es a apañar al niño. En vez de decirle, ven acá, hijo, ven acá, déjame explicarle algo. No, Bárbara, eso no es así como tú estás pensando. Lo que está haciendo tu hijo es una malcriadez. No es una malcriadez, Bárbara. ¿Qué tú estabas haciendo en el momento de la fiesta si tú tenías que haber estado ahí, Bárbara? ¡Trabajando! ¿Pero podías haberme llamado a mí, doctora? No, tú no puedes estar con él fuera. Tú has tenido siempre buena comunicación conmigo, Bárbara. Siempre hemos tenido buena comunicación, doctora. Para otras cosas me llaman, para él conmigo. Bueno, por la ley dice que tú no puedes estar con él si yo no estoy presente. ¿Tú no puedes estar ahí? A ver, Bárbara, ¿por qué permitiste esa fiesta sin tú estar ahí? Yo le voy a explicar, doctora. A ver. La siguiente fiesta era solamente para los niños. No había planificado que vinieran adultos a mi casa. ¿Y eso tú lo hablaste con quién? Yo eso lo hablé con la muchacha, eso estaba hablado con ella. Ella sabía perfectamente que ella lo que tenía que hacer era supervisar a los muchachos en la piscina. Yo además compré cake, les compré dulce, les hice una comida, ellos estaban organizados. Yo me fui a trabajar y confié en ella. Porque normalmente ella me ha recogido al niño de la escuela miles de veces. O sea, tú en el pasado has tenido una relación con esta mujer. Siempre, doctora. Desde que ella era una adolescente, ella está en mi casa. Los niños pequeños vienen de la escuela desde que están en kindergarten. Y los niños llevan años juntos. Son como hermanos. Mi hijo no tiene hermanos, él es su hermano. Carlito y él toda la vida han estado juntos. Ella los está viendo crecer juntos. Es como si fuera su hermano también. En mi mente no puede pasar, doctora, que ella con 25 años, toda la vida, ella fuera a drogar a mi hijo. ¿Cómo usted cree que yo voy a dejar a una mujer irresponsable en mi casa? No, 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 yo me imagino que... Pero además, doctora, yo me pasé toda la noche supervisando a los muchachos. Yo cada cierto tiempo, y tenía un chance en el trabajo, porque usted sabe que aquí no se puede estar usando el teléfono trabajando. Yo me escapaba y yo llamaba. Hablaba un momento con ella o hablaba con él. Hasta las 12 y media de la noche, la tía que estuvo normal y se me dijo a mí que ya todo el mundo se iba a ir para su casa. Y yo terminé de trabajar. Cuando yo llevo a mi casa, yo me encuentro al niño casi muerto. Gracias a Dios que yo soy enfermera. Y pude poder rehabilitar a mi hijo porque se me hubiese muerto. ¿Cómo le van a dar a un niño de 15 años una mierda? Y me le van a dar droga a un niño. Mi hijo estaba completamente desmayado. Bueno, y tú tuviste tiempo de hablar con la de Generaliza y preguntarle... No, doctora, mire, doctora, yo llamé al Requiem y llamé a la policía porque si a mí me la paran ahí adelante, yo creo que yo la mato, doctora. Yo me alegro que ella esté en prisión. Fíjense que ella, yo no sé, porque si le dan fianza yo no respondo de mí. Porque usted puede entender cuál es la reacción de una madre porque ese es mi único hijo. Es la mía, que ahora estoy preocupado por él también. Yo hubiera hecho lo mismo que tú, papá. Pero es que como tú vas a apoyar al niño, el niño no se puede ir a vivir con tu mamá. El niño tiene que estar conmigo, que soy su madre. Pero el caso es que el niño no quiere estar con ella. Pero él tiene que entender que él tiene que estar conmigo. El niño no quiere estar con ella porque no quiere enfrentar su realidad. Ok, doctora. Y ella representa la realidad. Perfecto, doctora. Un momentito. Y tú le estás dando el escape. Pero mi problema no... En vez de decirle, no, hermanito mío, papacito... David, el niño tiene que entender que él no se va a suicidar. Él no se va a suicidar. ¡Oye! Porque él está yendo al psicólogo. El bullying le puede hacer cualquier cosa, mamá. Mira cuántos casos en la televisión hay, de cuántos niños se suicidan por eso, mamá. Pero no es el escape. ¡Oye, me va yendo al psicólogo! ¡Silencio! Y escúchame lo que te voy a decir. ¡Qué psicólogo! ¡Escúchame! El niño no se va a suicidar por el bullying. Un niño que se suicida... Doctora, es por mi casa. No es por el bullying. Ya la segunda vez no va a ir a mi casa. Es porque tiene enfermedades mentales. Doctora, esa fue mi casa la primera vez en el caso, doctora. El niño no tiene ninguna enfermedad mental. Son para llamar la atención. Sí, él está llamando la atención. Él es un niño muy bueno, doctora. Yo no le puedo decir lo contrario. Y tú eres una madre excelente. Y tú eres una madre excelente. Yo lo reconozco. Pero tú sabes qué es lo que pasa. Sí, él tiene que asumir la vida. Él tiene que enfrentar la vida. Pero tú estás viendo tu parte. Pero es que si ahora tú lo escondes de nuevo. No, lo estás viendo cómo se siente. ¡Aló! ¡Aló! Ya, un momento, que la discusión de ustedes es muy buena, pero un poco inapropiada en este momento. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos, doctora. ¿Quién es el niño? Bueno, el niño vino también, pero yo traje también a mi madre. Ok. Vamos a pasar a tu madre un momentico. Y después vamos a hablar con el niño, porque el niño es con quien hay que hablar aquí. Esta situación la has provocado tú. ¡David! ¡David Bárbara! No discutan que ustedes al final están bastante bien. Créanme. Créanme. Están bastante bien. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Isabel. ¿Y usted es la mamá? La mamá de David. ¿Cuál es su testimonio en el caso? Bueno, doctora, yo estoy de acuerdo con mi hijo, con la propuesta que le está haciendo a Bárbara. ¿Por qué? Que el niño pase una temporada en mi casa. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que mejore, para que calme. ¿Para calmar qué? Para que calme la atmósfera que hay en el barrio. ¿Qué atmósfera? ¿Qué? El niño no sale del cuarto, el niño se asoma en el balcón, le gritan pájaro, descarado. ¿Tú no te gustan las mujeres? Entonces, mi hijo, que me hace todos esos cuentos a mí, porque él a veces va a ver al niño a la casa. Yo fui a verlo, trancado, no quiere hablar con nadie, no quiere ver nada. Doctora, yo soy su abuela. Abuela, dígame usted a mí, ¿esa es la manera que usted hubiera criado a su hijo? No, 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 sí, mi hijo salió bien. Él tuvo el error ese que tuvo, pero es un muchacho educado. Pero tú me vas a decir a mí que cuando alguien en la vida te dice pájaro, y tú le vas a decir a tu hijo, cambia de ambiente para que no te griten. No, no, en ese caso nunca se vio. ¿Qué cosa? No, hijo mío, no se vio. Isabel, escúchame, vamos, tú eres cubano. Sí, y yo también. Si tu hijo de 14 años, 15, sale al balcón y a otros le dicen pájaro, ¿tú lo vas a sacar del barrio para que no le diga pájaro? No, pero es que él no quiere estar con la mamá, doctora, y por qué no... Bueno, si él ha pasado... ¿Y por qué? Doctora, pero... Pero no quiere estar con la mamá, ¿por qué? Porque no quiere, porque dice que la mamá... Y saber lo que Ale tiene es más criadeza. Pero si tú sabes que él ha pasado días conmigo en la casa por gusto y por nada, porque ahora que tiene el libro, él se hizo lavar la cabeza. ¿Por qué no lo tiene que tener eso, doctora? No se mata, él no se va a ayudar a todo el mundo. Ayúdalo a todo el mundo, es lo que ayuda a todos. Ayúdalo a todo el mundo. Doctora, deja que usted lo vea. Ya, 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 ya. Ella no la quiere, ella es la que más quiere ahora. Ya, oye, ya. Ayúdalo de esta manera conmigo. Quiero conocer al niño, pásalo con la doctora Madelín Hernández, el licenciado Lucena y la licenciada Irving Morales. Todo el mundo, que pase todo. No piensa que te lo va a quitar, nadie te lo va a quitar. Por favor, mamá, 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 por favor. Vamos a ver, todo el mundo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Perfecto. Párate ahí al lado de tu abuela. Ven, mi vida. Ay, Dios mío, por Dios santo. Doctora, si este niño le pasa, doctora, si este niño le pasa, pues yo no lo voy a soportar, doctora. Ay, ¿qué le va a pasar? Mi único... ¿Cómo? Que no le va a pasar nada. Dice que no quiere estar con la mamá porque... ¡Que no le pasa nada! Pero déjate un tiempo conmigo, mamá, pero por favor, te lo pido. Abuela. Abuela, mira lo que te voy a pedir. Sal un momento de la sala. Dame un chance a mí, por favor. Dame un chance a mí. Gracias. ¿Qué pasa? A mí no me gusta lo que me hizo mi mamá. ¿Qué te hizo tu mamá? Se lo dijo a todo el mundo. Todo el mundo se enteró. Ahora todo el mundo dice, no me vas a dejar todas esas cosas. Ella no le dijo nada a todo el mundo. Ella hizo lo que tenía que hacer. Hoy en día todo es público. Los primeros que hacen todas las cosas públicas aquí son ustedes. Así que no me vengas con el cuento ese a mí de que tu mamá lo hizo público. Yo no lo quiso público. El hecho... Llamó a la policía. ¿Y qué tú me dirías? ¿Que no iba para la policía? Prefiero, prefiero que la misma muchacha me viole, que todo el mundo se entere. Porque ahora todo el mundo... ¿Y a ti qué te importa? Yo no quiero meterme en problemas. ¿Qué problema te vas a meter? Me voy a poner en problemas porque me voy a afajar en la escuela. ¿Por qué te vas a afajar? Porque no me gusta que me pongas en nombre. Es que tú no has pasado por eso. Ay, yo he pasado por todo peor que tú en esta vida. Por todo peor que tú lo he pasado yo. Mira, mira, mira. ¡Pero el prezo con dignidad! Está equivocada. Porque eso, eso oferta mucho. Que le pongas en nombre. Que digan pájaro que no te gusta la mujer. ¿Tú eres pájaro? No. Entonces, ¿cuál es tu problema? Pero cuando te lo repiten día a día, día a día... Cuando te lo repiten día a día, al bagazo, poco caso. Ayúdenme, por favor. Una de las cosas que yo veo aquí es que él quiere estar en un ambiente donde le permitan no revivir el trauma todos los días. Y él está confundiendo lo que es el mal padre con buen padre. Claro. Porque él distorsiona el hecho de que el papá no le va a hacer confrontar todo lo que es el proceso de trauma con ser un buen padre, mientras que la mamá quiere que él se ponga saludable, que él reciba sus tratamientos, que él se enfrente a su realidad. Y eso es una distorsión que es muy común en víctimas de trauma sexual, desgraciadamente. Yo estoy de acuerdo con la licenciada, pero también una de las cosas que yo encuentro aquí es producto del trauma de este joven, considero que en estos momentos se crea una atmósfera muy negativa entre él y su mamá. Él sí tiene que enfrentar este trauma, pero no considero que sea de una manera brusca, sino que sí se le pueda permitir un tiempo lejos de su mamá, separado de su mamá, en un ambiente terapéutico donde él pueda procesar este trauma poco a poco. Y si no hubiera otra persona, doctora. No es necesariamente evitar que él enfrente su realidad, sino un proceso en ese enfrentar la situación. Estoy un poquito de desacuerdo con la opinión de la doctora por lo siguiente. Tenemos aquí el presente caso de una madre, de una abuela, perdón, una abuela que es laxa. Si no fuera tan laxa, él no hubiese tenido los problemas de adicción que tiene. Entonces tenemos que tener cuidado con esa parte. Segundo, la mayoría de las personas guardan el secreto de la violación y no se dan cuenta luego cuando tenemos estos pacientes en edad adulta que consideran que no fueron el soporte suficiente, importante en la vida al manifestarlo, como lo hizo ella. Ahora, el tercer punto me parece bastante importante es que él está recibiendo terapia y él tiene que afrontar lo que sucedió, aprender a lidiar con eso, a manejar su dolor y su rabia, su frustración en un proceso terapéutico con una madre que le está colocando los límites. Es importante, es necesario. Y ahora, este lío del bullying, ¿a todos le dicen bullying? No sé, en Cuba se le dicen bullying. Esto es bullying, dígame si esto es bullying. Doctora, con permiso. Esto es bullying. Esa es la vulnerabilidad que no se le permite al hombre a sentirla. Él tiene derecho a tener vulnerabilidad. Ahora, lo que tiene derecho es de estructurarse, de poder tener los mecanismos de defensa suficientemente adultos para enfrentar al bullying. Eso sí es importante. El apoyo de los padres y el apoyo psicoterapeuta. Totalmente. Oye, ¿entendiste todo lo que estamos hablando aquí? Yo entiendo lo que ella quiere protegerme, pero la manera que ella ayudó, no me gustó. No me gustó. Que si hayas entendido lo que hemos hablado aquí. Pero no quiero que se entere todo el mundo. Eso se lleva tiempo. Yo quiero vivir con mi papá. Quiero vivir con mi papá. Que pasen los tiempos, me recupero. Pero no quiero que todo el mundo se entere. Tú vas también conmigo, que soy tu mamá, que te cuido y que te quiero. Tu papá te quiere, pero tú no puedes vivir con tu papá. Sí, pero no me gusta que todo el mundo se entere. Eso sí nos gustó. Me estoy frustrando inmensamente. ¿No entendiste lo que tienes que hacer cuando te hacen bullying? Y tú me estás diciendo que lo ignores. No, no, que te ignores, no. Que te defiendas. Como te tienes que defender. No de ir hablando tú. Estupideces y tonterías. Defendiéndote con la razón. Educándote para que sepas lo que tienes que hacer. Te niego la demanda en su totalidad y te obligo a que cooperes con la madre de tu hijo como tiene que hacer un padre para criar a un hijo correctamente. Te quedas con tu mamá, la respetas y haces lo que tienes que hacer. Bueno, me voy a escapar de nuevo. Ay, me voy a escapar de nuevo y tengo abuelita que me va a ayudar. Ah, bueno. Crece, he dicho, caso cerrado. Bueno, yo estoy aquí demandando a esta señora si se le puede llamar madre. Soy tu madre hasta cuando mueras. Por la cantidad de 50 mil dólares o la mitad de la casa. La casa es mía. La casa es mía y le pertenece a mí y a mi hija. No hay papeles. ¿Quieres 50 mil dólares o la mitad de la casa donde vive tu mamá ahora? Sí. ¿Por qué? Porque ella ha desgraciado mi vida. Totalmente desgració mi vida desde que yo era niña. ¿Qué edad tienes ahora? 29. Explícame, por favor, lo que tú consideras que hizo tu mamá para arruinarte la vida y para que te recompense ahora. Sí. Bueno, ella... Mi papá murió cuando yo era chica. Yo tenía como 15 años. Ella volvió a casarse y con el tipo, con el desgraciado que se casó, es un abusador. Él peleaba mucho, se drogaba, bebía demasiado, llegaba, golpeaba a mi madre. Abusaba mucho de ella cuando llegaba tomada, a golpearla y la trataba sublimemente mal. Nosotros, yo, en lo especial, es mi madre, yo la quería mucho porque mi papá falleció. Yo me quedé sola con ella y con mi hermano porque tengo un hermano. Y, pues, entre tanto y tanto de las peleas que ella tenía con su pareja, que es una mierda de hombre, en una ocasión llegó él tan perdido, drogado, tomado y estuvo con ella y salió del cuarto y le dijo, le dijo que ella ya no era suficiente para saciarlo a él, que ella tenía que tomar una decisión, que quién de los dos él iba a entregar, si a su hijo o a su hija. Él dijo, ¿cuál de los dos me vas a dar, la niña o el niño? Yo creí que ella iba a llamar a la policía para que se lo llevaran preso y lo que ella hizo es entregarme a mí ante él. Él abusó de mí, el desgraciado. ¿Y tú tenías 15 años? Sí. O sea, tu mamá literalmente te dijo, ve y entrégate a ese hombre. Era una decisión entre mi hijo o ella. ¡Cállate, estúpida! ¡No me voy a callar! Arruinaste mi vida. ¿Y qué edad tenía tu hermano? Tenía más o menos también como 14 años, somos un año mayor. ¿Qué más pasó? Yo salí de mi casa cuando eso sucedió. Me fui. Y yo me casé y tuve una hija. Pero con la persona que yo vivía también me trataban mal. O sea, escogiste mal también. Sí. Y me trataba mal y me fui. Y me fui a un shelter donde ayudan a las mujeres cuando están siendo abusadas. A un refugio de mujeres abusadas. Sí. Ok. Y ahí estaba con mi hija. Encontré una amiga que me ayudó y pues de ahí le llamé a ella para que me dejara regresar a la casa y pedirle ayuda porque no se me hace correcto que mi hija esté viviendo en la calle junto conmigo. Y cuando regreso a la casa pues ella me dice que sí pero no me deja estar con mi amiga en la casa. Es una desgraciada. ¿Por qué? Pero dile por qué. ¿Por qué? Pues porque dice que ella no puede estar durmiendo en el cuarto conmigo, que eso no es de mujeres, que porque ella quiere estar... Yo la quiero en el cuarto conmigo porque a mí me da miedo estar sola. A mí me da miedo que ese tipo con el que ella es que el tipo sigue en casa de tu mamá. Sí. Oh. Sigue en casa de mi madre. Pero ha cambiado. Ellos dicen que han cambiado, que están en la religión y que Dios los ha cambiado. Bueno, ¿entonces qué pasó? ¿Te quedaste en casa de tu mamá con la amiga? Sí, yo estoy con... Yo me quedé en casa de mi madre con mi amiga porque yo tengo miedo de estar en mi casa con... Es mi casa, él me pertenece también a mí. No nada más es de ella, es mi casa también. ¿Por qué tú dices eso? Porque yo tengo aquí algo que mi papá me dejó cuando yo estaba chiquita y aquí dice que también la casa me pertenece a mí. Ok. Vuelve a tu podio. Es un papel. Ok, dime algo, Saray, ¿dónde tú estás viviendo en este momento? Yo estoy viviendo en la calle. ¿En la calle? ¿En un carro? Sí, en una camioneta. ¿Y la niña dónde está viviendo? Está con mi madre. O sea, ¿dejaste a la niña en casa de tu mamá con el monstruo? ¿Con tu mamá? No soy monstruo. Sí, eres un monstruo. Por eso mismo quiero que... Usted... Yo estaba hablando de su pareja, pero como usted se tomó la atribución por algo debe haber sido... No, porque me está poniendo como que yo soy la mala. ¡Eres mala! Bueno... Yo le dije que... Ok, entonces... Un momentito, porque no entiendo. Entonces, tú estás viviendo en un carro en la calle... Sí, porque ella me echó de la casa. Pero pregunte... Con tu amiga, con tu amiga... Y yo tomé la decisión de dejar a mi hija porque mi hija está enferma, tiene asma, no puede estar en la calle conmigo. Y yo no lo iba a permitir. Ella me entrega una carta que su papá le dejó. Está firmada por el padre. Dice, Mija, es una carta. Cuando leas esta carta, a lo mejor ya no estaré aquí. Cuida a tu mamá y a tu hermano y la casa. Siempre será tu casa. Yo, esté o no esté, siempre serás la reina de la casa. No olvides que tú siempre serás mi reina y esta casa será tuya para siempre. Tiene fecha de agosto 30 del 2000 y la firma del papá. Y por eso tú piensas que tú tienes derecho a la casa. Sí. Ok. Aparte del daño que te hizo tu mamá y que te desgaseó tu vida. Muy bien. Ok. ¿Algo más? Sí. No me deja ver a mi hija porque dice que yo vivo en la calle y que no tengo derecho a que ella tenga una vida así precisamente por eso es que quiero, estoy exigiendo la demanda por 50 mil dólares o la mitad de la casa para que mi hija tenga una vida digna. Y no quiero que esté con ese tipo en la casa y siempre que estoy fuera de mi casa tengo el temor que le hagan algo a mi hija. Ok. ¿Cómo respondes? Buenas tardes. Primero yo quiero tener la custodia temporal de mi nieta. ¡Tú estás loca! y la casa está en nombre mía y es verdad tomé una decisión mal. No sabía qué hacer en ese momento y se me hizo fácil decirle a mi hija. De todas maneras como dije antes ella de todas maneras va a estar con un hombre mi hijo es un hombre. ¿Tú no te das cuenta de lo que estás diciendo? de las barbaridades que salen de su boca? Estaba desesperada. Estaba desesperada en ese momento. ¿Usted sabe como que le falta media cabeza media conciencia? Estaba desesperada lo tenía él estaba en esa droga estaba en todo eso. ¿por qué usted no sale de ese hombre? ¿Se las cuenta? Yo no puedo dejar a mi hija. Ya no es igual ahora él es un hombre decente un hombre formal es un buen hombre. Señora ese hombre violó a su hija menor de edad porque usted lo permitió usted se la entregó y usted no siente cargo de conciencia. Usted me está diciendo a mí que ese hombre cambió pero usted no siente un cargo de conciencia por el daño que usted le causó a una menor de edad. En ese momento no estaba desesperada era mis hijos era la vida de mis hijos ¿Podiste llamar a la policía? O sea era mejor violar a la niña que violar al varón. No porque ok llamo a la policía va a venir ¿a qué hora va a venir? ¿Para eso este hombre ya me hubiera matado? Señora la policía usualmente llega en minutos a la casa cuando se llama el 911 en minutos no llegan al minuto ¿Llega en minutos? No llegan por eso yo prefería hacer eso que yo matarlo a él y después que mis hijos estén rodando de un momento Matarlo pero usted no tiene que matarlo usted tiene que poner una orden de alejamiento y sacarlo de su casa ¿Pero qué le pasa a usted en la cabeza? Señora Pero él ha cambiado él ha cambiado él es diferente ahora es otro hombre ¿Por qué usted echó a su hija de la casa ahora? Le dije que la amiga podía venir a la casa le dije pero ella puede dormir en la sala el cuarto es para ti y para mi nieta ¿Y por qué tienes que dormir en la sala? Ella lo que hizo fue decir no yo a ella la quiero en mi cuarto le dije no ella puede dormir yo no sé quién es ella yo no sé de dónde viene es amiga de ella pero yo no la conozco yo no la conozco pero si usted tiene un violador en su casa metido ¿Qué más da una persona abusada? Ella cambió no es el mismo ay señora yo no sé lo que usted tiene en la cabeza entonces yo le diré pero a mí me da pavor saber que personas como usted habitan esta tierra yo no soy mala gente ¿No? No ¿Y qué fue lo que hiciste conmigo? arruinaste mi vida No me dejas ver a mi hija Pero yo ya pasó ya pasó No pasó Debería seguir adelante Si te rendía la vida ¿Tú tienes testigo? Sí yo tengo testigo Pasemos al testigo de la demandante Mire yo sé que conocemos a Ceres así todos los días que tratan de mire lo que está tratando de hacer la señora levantar la alfombra y echar el sucio y taparlo así pero hay cosas en la vida que no se puede hacer eso y el evento que ocurrió aquí no es algo que se tiras bajo la alfombra es imposible Buenas tardes Buenas tardes ¿Su nombre? Doctora Mi nombre es Shaina Yo estoy aquí con ella con Sarai porque esa mujer es una vieja sucia Esa mujer vieja sucia Ella también es malagradecida Señor déjame hablar ¿Quién eres tú? La amiga que conoció ella en el shelter Yo la conocí en el domestic violence shelter Ok Bien Yo estaba abusada también de mi esposo pues ahora mismo de la historia de todo el pasado que yo sé de ella todo lo que yo sé es que quiero protegerla Yo soy su hermana ahora Yo soy su hermana ¿Y eso a ti qué te importa? Y esa mujer grosera no tiene en la calle esa mujer no tiene en la calle durmiendo en escarro No la tengo Cada vez que ella le llama para ver a la hija no le deja le dice vamos a ver Ella se puede quedar Siempre el amigo la hecha de la casa porque no le gusta que duerma en la misma cama con una amiga ¿Por qué? Porque está la niña allí ¿Y qué? El cuarto es para ella ¿Cuál es tu problema? Para ella y la niña ¿Se la lleva a los errores? O sea, no es ella suya Pero es mi nieta ¿Y qué usted piensa? Que ellas están haciendo algo inapropiado Sí, porque yo le dije ¿Te puedes tú quedar con mi nieta en la casa? O sea, ¿usted cree que ellas son parejas? ¿Ustedes son parejas? Ella escogió Nosotros realmente somos amigas nos conocimos en las situaciones Son amigas Ustedes no son parejas No O sea, ¿cuál es la mente cochina de tu mamá? Solamente Nos conocimos en una situación tan difícil Ok, ok, ok ¿Qué tú decías? Ella todas las noches se despierta gritando, llorando en un pánico Ella tiene PTSD por la decisión que le dejó a ese hombre el grosero hacer a la hija O sea, el síndrome post-trasmático Ella está dañada Ok, vamos a ver las imágenes de cómo están viviendo esas mujeres, por favor Nosotros estamos viviendo en un lado de cruces cromos, vecinos aquí en el carro Ustedes están aquí en el abierto en el Open Airlines Estamos aquí Esto es una vida para una mujer Imagínate ¿Qué se va a hacer? Así es la vida Hola ¿Cómo estás? ¿En qué situación estás en este momento? Pues estoy triste porque lo único que quiero es recuperar a mi hija Quiero que esté conmigo y si esa era mujer de verdad ella no me tiene en la casa Quiero que esto no se va a quedar así Yo quiero recuperar a mi hija No puedo estar viviendo aquí en la calle cuando yo tengo donde vivir Ok Lo único que quiero es que que las cosas sean justas y que mi hija esté conmigo porque no puede estar conmigo en estas condiciones Ok Ok Vamos a pasar al testigo de la demandada por favor ¿Cómo va a dejar que mi nieta viva en encargo? Ay señora Así por la nieta que se queda A usted no le importa dónde viva su nieta Por tu permiso Usted está jugando con la nieta como si fuera una muñeca ahora o algo Usted no le interesa a su nieta ni le interesa a nadie Buenas tardes ¿Usted quién es? ¿Cómo se llama usted? Jesús ¿Y usted quién es? El esposo de Ese es grosero ¿Qué hace ese hombre? ¡Cállate a morir! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Oye, oye ¡Este pasa! ¿Este pasa? Yo de verdad un sucio Estas son las ironías de la vida que el monstruo este se llame Jesús Tú la destruiste Oiga usted Mire, a ver si los padres se equivocan con los nombres Mira, ¿cómo tú puedes hacer eso a mí? ¿Quién mete tan sucio? ¡Hállate! ¿Qué ha venido usted a contar aquí? Yo he sido otra persona Soy pastor No me venga a decir que usted es otra persona Usted sigue siendo la misma porquería que usted siempre ha sido para la casa Cuénteme ¿Qué fue lo que pasó ese día? El día que usted violó a esta niña Yo estaba en drogas y no me acuerdo de nada ¿Qué tipo de droga usaba usted? Crack y otras drogas Crack y otras drogas ¿Cocaína? Cocaína Cocaína Si no puede ni defenderse porque no puede hablar ni de traumado que está de tantas drogas que ha usado en su vida que pastor que antes no podía ni dejar de fumar la pipora Oiga, ¿usted trabaja? Se está rezando Sí, se está rezando Sí, se está rezando Sí Ahorita no, estoy desempleado Ah, está desempleado ¿Y quién mantiene esa casa? Yo Así que usted mantiene al vago este también y al monstruo Él mantenía la casa Usted por tener un macho al lado usted mantiene cualquier cosa ¿No? Yo comprendo a la gente lo que tienen en la cabeza Por tal de tener un macho al lado señora ¿Qué le pasa a usted en la cabeza? Él ya cambió Ya no lo mismo ¿Cambió de qué, señor? Esto es un monstruo No va a cambiar jamás Este va a esperar que su nieta tenga un maldito más y hacer lo mismo No va a pasar Lo mismo No va a pasar Ok Ahora yo les voy a explicar en lo que pasa en nuestros expertos parte de las situaciones de este caso La ley no reconoce una demanda legal donde los hijos puedan demandar a sus padres por arruinarle la vida Imagínense si eso fuera así ¿Cuántas demandas legales hubieran? Porque uno considera que los padres hacen 20 cosas que no fueron lo mejor y de hecho lo hacen porque no hay un manual de crianza Entonces no se reconoce este tipo de demanda pero cuando uno oye casos como este lloran ante los ojos de Dios porque cuando ve un ser tan inconsciente como esta persona que se para ahí como si nada diciéndote no pero ya esto está en el pasado ¿El pasado? ¿Una desgracia como esta? No yo no comprendo como esto está en el pasado Doctora ¿Usted ve esto en el pasado? Claro que no Doctora estamos hablando aquí que primero hay un crimen que se cometió esta muchacha fue víctima de un abuso sexual y esta señora lo que yo veo es que es el típico caso de la mujer abusada del síndrome de la mujer abusada que justifican el comportamiento de la pareja del agresor llegan a un punto que son tan manipuladas intimidadas por su pareja que ellas justifican el comportamiento porque siempre es la esperanza de que esta persona pueda cambiar y siempre ven las cosas externas como bueno puede ser peor mejor aquí que allá afuera la realidad es totalmente distorsionada Antonia ¿Por qué tú crees que tomó ella la decisión de entregar a la hija y no al varón? Bueno yo creo que estamos ante un claro caso de homofobia que aunque como muy bien comenta la doctora en este tipo de situaciones la mujer maltratada y abusada tiende a minimizar los hechos y también a no tomar decisiones adecuadas ella sí que tomó una decisión que fue entre su hijo o su hija aquí tenemos un caso de homofobia que se está mostrando también en la realidad con la relación que ella tiene con la amiga porque yo creo que ella tiene miedo a que la hija se relacione con la amiga que no lo son son amigas simplemente pero ella está tan fundida con esta situación de la homofobia que ella ve homosexuales por todos lados ok aquí ha pasado como 10 años de este crimen así es sin embargo esto es un crimen realmente horroroso y yo no sé si el código de limitaciones en California bueno esto se trata como un delito mayor de primer grado que realmente no tiene estatuto de límite así que en este caso todavía están vigentes los cargos él puede ser arrestado en este momento ahora desgraciadamente no puedo ser lo mismo por la madre que yo creo que igualmente debe ser arrestada como él yo también pienso que ella también debe ser arrestada porque al fin y al cabo ella fue la que propició todo este crimen y es bien triste porque en mi carrera yo he arrestado a tres madres anteriormente así como casos así similar a este y es bien y porque no la podemos arrestar a ella desgraciadamente ya los estatutos los cargos de ella se han vencido de conspirar claro de conspiración y por no proteger pero si lo podemos detener a él sí a él sí ahí sí lo podemos detener y yo creo que sería buena idea claro que sí porque como ellos piensan que todo esto está en el pasado claro para que se enteren que el pasado no se entierra yo considero que es tan atroz lo que pasó aquí que yo necesito compensar a esta chica de alguna manera decisión del caso te concedo la mitad de la casa ¿cómo? la mitad de la casa te la concedo porque considero realmente que tu madre es la culpable de tu desgracia y que tenga todavía ese hombre metido en esa misma casa es suficiente para que yo rompa todas las leyes y haga justicia por ti la mitad de la casa ahora es de ella ahora ella mete a quien le dé la gana y también para contrarrestar toda la porquería que tú hiciste durante todos estos años he dicho caso cerrado buenas tardes doctora he venido hasta aquí a exigirle al caballero aquí presente la custodia total de su hermana yo soy amigo de él desde la infancia nosotros nos criamos juntos somos de Puerto Rico nos criamos en las calles pandillas y cuestiones o sea que tú estás pidiéndole la custodia a una hermana de él pero tú no tienes ninguna relación sanguínea con él si me permite le explico vamos a escuchar ustedes son amigos desde la infancia es correcto ok lo que sucede es nosotros nos criamos juntos en Puerto Rico íbamos a party íbamos a fiesta este salíamos todo el tiempo él y yo yo lo quiero a él como si fuera un hermano éramos hermanos con permiso yo me he dado cuenta que están sucediendo algunas cosas que no van son cosas ilógicas le explico ellos viven con su madre ellos vivían con su madre él y la hermana la madre de él hace dos años yo me enteré que murió de cáncer y me preocupé mucho porque pues como le expliqué yo los quiero demasiado a ellos y fui a su hogar a hablar con él a ver en qué situaciones estaban porque se encontraban ellos tres nada más a la mamá faltar pues fui a brindarle mi apoyo cuando éramos joven yo decidí separarme en el crecimiento y monté un gimnasio yo soy entrenador personal y pues decido llegar a donde él a brindarle mi ayuda y mi apoyo cuando llego a donde él me encuentro que él no estaba bien él no tenía su mente clara él estaba haciendo cosas que no debían como por ejemplo usaba droga bebía este muchas cosas malas y andando con una nena menor tienes que sacar el pasador o sea su hermana su hermana es correcto como yo lo quiero mucho le ofrecí empleo en mi gimnasio porque él tiene conocimiento también como entrenador personal con beneficio ¿verdad? permiso le ofrecí el empleo y él acedió a ir conmigo al gimnasio empezó todo de lo más bien él estaba trabajando de lo más cómodo y qué sé yo hacen seis a ocho meses atrás los clientes se me empiezan a quejar de que el caballero aquí presente no está cumpliendo con su labor como debe de ser llega malcriado llega tarde no hace las rutinas como las debe de hacer en fin no está haciendo su trabajo como debe de ser ok yo decido reunirme con él a ver qué es lo que está sucediendo le pregunto que si le está pasando algo adicional que por qué él está actuando de esa manera eso lo sabes tú el caballero me contesta que hace aproximadamente un año se enteró que su hermana estaba embarazada tuvo un aborto a los 14 años de edad gracias a las amistades de él que él metía en su hogar cuando su mamá faltaba yo no tengo la culpa de eso una situación que me preocupa bastante yo no tengo la culpa de eso tú tienes la culpa por favor ¿qué edad tienes tú? yo tengo 28 años de edad 28 años ¿y tú? 24 24 muy bien decido hablar con él pues a ver qué es lo que está pasando él me dice que su hermana tuvo el aborto y tuvo esos problemas y qué sé yo se me puso agresivo me empezó a decir presentado que yo no tenía que meterme en su vida es que es la verdad a mí me preocupaba porque lo conozco desde bebés o sea nos conocemos desde niños y los quiero mucho decido separarme de darle su espacio un día llego a la casa otra vez de él a ver cómo se encuentra la familia y me encuentro que tienen un juego tres amistades de él con su hermana un juego que aquí es conocido como el juego de la asfixie algo muy peligroso algo muy de modo ¿cómo tú decís que eso es peligroso? déjame hablar por favor déjame hablar por favor me pongo a hablar con él y le explico lo que tú estás haciendo está mal eso es una menor y tienes a tres varones aquí en tu casa haciendo algo que es indebido él me grita indebido es lo que tú haces permiso caballero no te pintes el santo indebido es lo que tú haces él se pone agresivo ya usted puede ver las actitudes de él que ni me permite hablar pues se pone agresivo no me quiere escuchar no nada decido irme estoy bregando un día en internet navegando y me encuentro con un video en YouTube que se lo traje a producción si son tan amables de pasarlo para que usted se dé cuenta de lo que yo estoy hablando cuando viste el video que pasó tú lo viste te alarmaste algo fuera de lo normal algo que eso no está bien yo entiendo él tiene que estar normal y te alarmaste ok veamos la evidencia señor director miren eso esta es la otra linda de YouTube ahora la gente con pistola se nota que no tiene nada que buscar crees que es posible esta muchachita es la hermana esa es la hermana de él eso es un vacilón eso no puede llamarse vacilón eso es un abuso ay Dios mío eso es un vacilón así no se vacila miren eso miren eso eso es maltrato ese es el juego de la oficia y esa es su hermana mira una persona ¿dónde tú ves maltrato? ¿dónde tú ves maltrato? ¿dónde tú ves maltrato? mira para allá eso no se hace él está loco doctora él está loco eso fue una broma que yo le hice como tú vas a estar trayendo eso para acá pero pero espérate un momento porque lo pusieron en YouTube es dominio público pero es que cuando tú pones algo en YouTube es para que lo vea todo el mundo ahora explícame ¿dónde está el chiste? estoy consciente no no yo estoy consciente pero ¿dónde está el chiste? nadie se rió si tú querés toda la basofia está hablando no 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 a mí no me vengas con esa Steven ¿qué más? ¿qué más ha pasado? eso sucede siempre yo me comunico mucho con ella yo hablo mucho con ella y ella no se siente segura con él ella siempre está viendo eso en su lado ella quiere irse de ahí yo estoy dispuesto a hacer todo lo que sea por sacar a esa joven de las manos de este desgraciado tú tienes algún interés con esta chica no yo los conozco desde pequeño o sea yo soy no hay un interés romántico con ella yo soy la familia más cercana que ellos pueden tener hasta el momento y tengo todos los recursos para ayudarlo ok perfecto inclusive estoy dispuesto a ayudarlo a él también pero él no se deja él no se deja él tiene esa mente dañada tiene la gente tiene que ayudarme sin ningún interés a mí el que me ayudo tiene que ayudarme sin ningún interés bueno ahora responde a la demanda porque ahora mismo esto luce bastante mal sencillo él está aquí alegando de que yo maltrato de que mi hermana de 15 años no 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 eso es un video a mí no me vengas con esa alegando de que ella no puede estar en mi mano por el simple hecho de que hacemos los juegos de la asfixia eso es de moda yo antes cogí una nota con cocaína con marihuana ahora yo cojo la nota con el simple juego de la asfixia prefiero tener eso que tener droga y quiera arrastrar a su hermana a lo mismo ¿por qué tiene que arrastrar a su hermana? ¿por qué tú traes el pasado a colación ahora? ¿y por qué tiene la pistola? si tú te quieres morir muérete tú pero no la tienes que llevar a eso es de embuste y quién sabe que es de mentira porque parece una pistola de verdad parece de verdad parece de verdad ¿cuántas pistolas no venden por ahí que parecen de verdad? bueno yo no sé con todo respeto se lo digo si usted cree la basofia que este hombre está hablando aquí doctora esto hay que hablarlo claro él lo que está es enamorado de mi hermana y punto por el simple y sencillo es cierto que tu hermana tuvo un embarazo y tuvo un aborto tuvo un aborto porque se cayó en el baño estaba limpiando los caseres de la casa y se cayó yo he criado a mi hermana yo llevo tres años dime una cosa ¿tu hermana vino? sí ella está presente ¿y dónde está tu papá? murió también murió sí lo que pasa es que mi padre era un títere de la calle no me importa ¿qué le pasó a él? un tiroteo lo mataron en un tiroteo sí lo mataron porque se vengó de que mi hermanito lo habían matado ¿mataron a un hermanito también? es correcto por eso tengo los tatuajes ¿de qué edad tu hermanito? yo cogí un tirosófalo donde tenía once años yo tenía seis años para entonces ¿cuántos años? seis años solamente y la hermana mía tenía dos años solamente ¿y cómo mataron a tu hermanito? para casa que lo fueron a tirotear a él y andábamos toditos en el mismo carro mataron a tu hermanito y yo cogí un tiro ¿y tú también cogiste un tiro? a los once años de edad ¿dónde fue tu tiro? las piernas que gracias a Dios pues ya tú sabes no me cogí hueso ni nada pero lo loco tu hermanita tu hermana vino ¿verdad? sí yo quiero que pase la chica con la doctora Vivian González estás al garete papá el garete estás tú qué triste la situación que está pasando en Puerto Rico ¿eh? qué triste esa isla tan bella tan preciosa ¿por gente como éste? no, no no podemos apuntar a uno solo hola hola ¿cómo te llamas? Yarimar Yarimar ¿cómo te sientes? mal ¿por qué? ¿qué te pasa? yo no quiero vivir con mi hermano ¿no quieres vivir con tu hermano? ¿qué hizo Yarimar? ¿por qué? ¿por qué? no un momentito por favor déjeme hablar con ella y nadie interrumpa ¿por qué tú no quieres vivir con tu hermano? porque él se mete droga él llega a la casa a veces me pega y yo no puedo vivir más con él tú eres un abusador ¿tú estás yendo a la escuela? sí ¿sí? ¿todos los días? eso no se hace ahora sí dime una cosa ese video que estaba en YouTube ¿esa pistola era de mentira o era de verdad? él no me la enseñó más ¿perdón? él no me la enseñó más ¿pero tú la viste en algún momento? no, no sabía que la tenía tampoco tú no sabías que él tenía pero tú viste el video ¿es mentira? sí lo vi pero era como ¿tu hermano tiene pistolas de verdad? no lo sé tu hermano te la puso en la cabeza la pistola en el video nena la pistola la tenías en la cabeza ¿se sentía de mentira o de verdad? me me la puso duro ¿se sentía una pistola de verdad? es que nunca he tenido una de verdad y no sé si era de verdad o de mentira ella sabe que yo le pedí perdón y le dije una broma simplemente dime qué problemas estás teniendo con tu hermano es que yo no sé qué le pasa porque desde que mi mamá murió él tenía yo no sé se volvió loco hacía cosas que no estaban bien lo que cualquier persona joven a los 21 años pierde a su madre a mí me dolió la muerte de mi madre y eso te da razón a ti para cometer crímenes hacer drogas ¿sabes cuánta gente pierde a sus padres y toman el camino correcto y se quedan encargados de sus hermanos y salen adelante y son decentes mi vida siempre ha sido así y entonces ya por eso tienes una excusa para seguir siendo un desastre una excusa doctora pero es que la verdadera razón es porque él quiere caerse con ella yo la confronté a ella en casa yo le dije a ella ¿estás saliendo con Steven sí o no? ella sabe que ella me dijo que sí ella no puede negarle ahora que no no esté llorando y no quieras digir la verdad eso es mentira ella sabe que yo la confronté ¿es un otro familiar? no no hay tíos no hay tías lo que pasa es que mi papá era el de el que el hombre a la casa y mandaba a él y más nadie y todas todas las familias alrededor no existe nunca nunca su persona tu hermano está haciendo drogas no eres familia de nosotros mi hermano trabaja con eso ¿cómo es? oye ahora en silencio ¿hace droga? no sé si la hace todavía pero en ese tiempo lo hacía lo hacía y él llegaba y me pegaba a mí también yo lo que hago es fumar jucca ahora mismo fumar jucca y eso no es droga o sea que te abusa y vendía drogas de trabajo ese era su trabajo vender drogas delincuentes eso fue hace tiempo y tú lo sabes hasta sacando cosas de colaciones que no tienen nada que ver ¿y tú haces droga? no ¿nada? él me ha dicho para no sé si es de broma pero me lo ha dicho y yo le digo que no que él es loco ok dime algo tú le dijiste a tu hermano que tú tenías intereses románticos o Steven tiene intereses románticos contigo no es que no los hay pero para que se lo dijiste a él no estés mintiendo Yare él me confrontó a mí y yo le dije que sí había algo pero era como besitos nada más pero no eso fue porque él estaba bien airado y me cogió por el cuello y me pegó a la pared ok y el embarazo tuyo ¿de quién fue? de un amigo de él ¿de un amigo de tu hermano? por estar metiéndolos a la casa por estar metiéndolos a la casa un amigo de él te embarazó y no hay zona a la fuerza o porque tú querías yo quise ¿hay ningún departamento en Puerto Rico que se ocupe del bienestar de los niños ha venido a ver cómo tú estás ni nada? es que eso no lo hacen si otra persona si una persona llama si no hay querella nadie viene exacto y nadie ha hecho una querella ningún vecino ha hecho querella nadie se ha quejado y tú misma no has agarrado el teléfono a decir oye me están abusando mi hermano me está abusando no me atrevo ¿por qué? ¿qué voy a hacer? porque es mi hermano y yo lo amo ¿cómo voy a hacerle eso? voy a quedar sola pero lo que quiero es protegerla a ella de este sangrado de este charlatán la protección tú le das tú lo que quieres es llevártela como has hecho con todo yo traje un testigo yo traje un testigo ah ¿tú trajiste un testigo? vamos a pasar al testigo del demandado por favor Roberto estas situaciones están yo no me tengo que echar para atrás no te vengas a echar para atrás no te vengas a echar para atrás tan sensitiva tan dolorosa te vendo machitos de pedazos oye tú ahora silencio Steven silencio 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 su nombre ¿cuál es? Fanny B Fanny B ¿y tú quién eres? la mujer y madre de los dos hijos de Steven ahí es mentira tú eres el esposo tanto que la negaba tú eres esposa y madre de los dos hijos ¿pero ustedes están juntos en este momento? no ¿se están viviendo juntos? según él no según él no según él no ¿verdad? es que poco hombre ahora no vive conmigo es mentira o sea lo que eres un detrás es con ella mira hagan silencio a ver dame tu testimonio pues yo estuve sospechando hace dos semanas llegaba tarde del trabajo siempre decía que estaba con José y con José y con José hasta que un día llegué a casa de José preguntar si era que estaba con él José no sabía voy a ir a otro día voy hasta que José me dice que tuvo una sospecha que estaba con la hermana lo confronté a él y el más sector que sí que estuvo con la hermana eso es mentira ahora es mentira ahora es mentira ahora es mentira eso es mentira tú lo sabes que tú te pusiste de acuerdo con un desgraciado para venir a difamar para difamar el equipo es la verdad que estuviste con él entonces espérate un momentito pero entonces ustedes viven juntos no sí ¿no? y este hombre ha venido aquí a pedir la custodia de esta mujer ¿y tú sabías que él iba a hacer eso? no él ni te lo dijo a ti no tiene ni sentido lo que él quiere ¿entonces qué iba a hacer? ¿a ponerle un departamento a ella para andar con ella por otro sitio? más seguro quizás o usarla como lo hizo con ella como hizo conmigo desde los 15 años cállate la boca y deja que ella ¿y tú sabías que él era casado y que tenía dos hijos? yo no soy casado doctora ¿él no te dijo que tenía una mujer y tenía dos hijos? yo te lo dije un montón de veces doctora yo estoy con ella yo tengo dos hijos con ella yo nunca me he casado con ella solamente convivimos yo mantengo a mis hijos yo mantengo a mis hijos perdón perdón que ella acabó de decir que él hizo lo mismo con ella desde los 15 años ah desde los 15 años él estaba antiguo que ella abra la mente lo mismo que está conmigo lo que hizo conmigo lo está haciendo con ella que abra la mente usted lo que es un desgraciado o sea que tú realmente tienes algo con él si lo tienes ¿te has acostado con él? no me digas cosas yo soy fuerte que venga para acá no me digas cosas así doctora el descaro de la gente es tan grande claro que es usted descarado que yo desde entrada yo lo venía escuchando pero yo aquí en mi cabeza aquí en mi cabeza yo decía ¿qué hace un tipo de 28 años tan interesado en una chiquilla de 15 años el lobo con caperucita en realidad yo espero que no te hayas acostado con ella y esta linda ¿cómo ayudamos a estas criaturas? eso es lo que más me da pena cállese cállate trincita de porquería que eres haciéndote aquí el muy hablador ay doctora soy hipócrita perverso pedófilo asqueroso cochino que te vean bien la cara en Puerto Rico para que sepan la calaña de porquería que eres perdón los traumas recordantes que esta muchacha está viviendo en muertes balazos abuso de cierta forma se refugia donde alguien le da cierto nivel de protección entre paréntesis para abusarla también para abusarla o sea que afecta la psiquis afecta el nivel de seguridad la estima personal afecta la conducta el pensamiento como se percibe ella y como percibe a los demás y como se fortalece esta niña porque por ejemplo esta chica no puede seguir viviendo con el hermano tampoco porque el hermano no tiene la condición para seguirla criando el hermano sigue traiendo a sus amigos la pistola la ficcia o sea al final como se ayudan muchísimas terapias pero además hay que darle muchísimo apoyo que ellas se vayan caminando poco a poco a la medida que ella vaya logrando situaciones que complete sus estudios que ella vaya alcanzando logros su estima personal se va fortaleciendo y entonces muchísimo apoyo del sistema para ver si ay doctora me parece tan difícil estos niños que están metidos en la posilga ¿cómo salen de estas posilgas? el problema es que esto siempre en la mayoría de los casos va a dejar huellas muy profundas y muy difíciles a este degenerado hay que arrestarlo y yo espero que esté para siempre en la cárcel por pedófilo porque es lo que hace él a esta niña la vamos a detener para llamar al departamento de niños y familias en Puerto Rico que la manden a buscar porque ella necesita un apoyo serio ella no tiene la forma de seguir descarado con esa cara de descararse y ese pelito esas trencitas con lo feo idiota que te veo te niego la demanda ve con el mayor fuente que vas preso o descarado he dicho caso cerrado que vas preso